Perseguibles, guiables hacia el perdón infinito, a prisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! ¡No te puedes esconder! ¡Sé que estás ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh god, help me! ¡Oh god! ¡What is wrong with these people?! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Target neutralized! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! ¡Gave me a hand! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!